Y nosotros defendemos desde el proyecto nacional y popular la condición. Y nos dicen que no somos serios. Y por ahí escuché que en el año 2015 habíamos gastado, porque esa fue la palabra, no fue inversión, fue gasto. Habíamos gastado y le habíamos traído a la desgracia a este país porque habíamos destinado 17.500 millones de dólares en subsidio a la energía. Y que eso es propio, casi dicen, de un país bananero. Y es cierto, tiene razón, diputado Castelo. En el año 2015, el gobierno peronista destinó 17.530 millones de dólares a subsidio. Equivalente al 3,33% del PBI. Hay que hacerse cargo. Ese subsidio significaba 403 dólares por habitante. El gobierno peronista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 subsidió con 403 dólares por habitante la energía. ¿Saben cuánto fue el nivel de subsidios que destinó Rusia a la energía en el año 2015? 15% del PBI. ¿Saben cuánto destinó China en el año 2015 al subsidio de la energía? El 20% del PBI. ¿Saben cuánto destinó por habitante Rusia al subsidio de energía en el año 2015? 2.233 dólares por habitante. China, 1.652 dólares por habitante. Argentina, 403. Israel, 1.113 dólares por habitante destinado al subsidio de la energía. Australia, nos gusta compararnos con Australia. Ellos son serios. Esa gente seria y trabajadora. Ahí no hay vagos como acá, ¿eh? Ahí no hay choripaneros, no hay nada. Y ahí el negro trabaja, acá piden que le subsidien la tarifa, nos dicen, ¿no? El subsidio en Australia per cápita en el 2015 fue de 1.260 dólares. Me olvidaba de Alemania. Otro país bananero porque subsidia la energía. 55.800 millones de dólares en el 2015. Y estos datos, y qué sé yo, se le habrá ocurrido, ¿qué haga? Che, ¿y Estados Unidos? Ahí está. Estados Unidos. Ahí no vas a encontrar lo que estás diciendo. 2.177 dólares per cápita. Estados Unidos. 2.177 dólares per cápita. Estados Unidos. Y la Argentina, 400 dólares. Claro, ellos saben de economía, nosotros no. Vamos a revisar los libros. Vamos a ponernos a trabajar para que la gente esté bien. En un ranking de 100 países en el año 2015, ya que quieren hablar de la herencia recibida. En un ranking de 100 países, encabezado por Rusia, Estados Unidos, el BRIC y la Comunidad Económica Europea, Argentina ocupaba el 60 lugar en subsidios otorgados. El 60 lugar en subsidios a, otorgados para la energía. El país necesita energía. Y más allá de algunos errores de no inversión en la energía, de infraestructura trazado, que es cierto, que hay que aceptarlo y que hay que corregirlo, está el valor estratégico de la energía. Dejemos que la gente consuma y que con su plata multiplique la economía y dejemos que el Estado siga haciéndose cargo como lo hacen los países serios, los países desarrollados, los países que avanzan, para que nuestros trabajadores tengan para festejar un futuro promisorio y no tener que padecer que la factura de la luz se quedó con las zapatillas de sus hijos, que la factura del gas se quedó con el cumpleaños de 15 de la nena, que la factura del agua se quedó con la mitad de los remedios de la abuela. Tenemos que hacer una Argentina para todos. Y eso significa absolutamente todos.